La temporada alta para Majahual en el sur de Quintana Roo ha comenzado, los prestadores de servicios esperan un lleno de hasta un 90%, ello por la gran cantidad que hay de cruceros que están llegando a Costa Maya y que aunque no todos los cruceristas llegan al pueblo, sí hay una derrama económica considerable para todos los sectores. Esto lo puntualizó Rodolfo Espadas Itze, prestador de servicios en Majahual. La temporada alta ya comenzó, a raíz de que se iniciaron las vacaciones, ya empezó, esto estamos esperando y vislumbramos buenos momentos en la temporada alta. Entremos los cruceros, este mes disminuyeron el número de cruceros, van a estar 30 cruceros nada más, pero bueno, eso también es una forma de detonar la economía. Esperamos que esta semana ya ingrese lo fuerte porque las vacaciones empezaron todavía el 19. Pues fechamos un 80-90%, pues los museos tienen su espacio, ellos llegan a Majahual, es su sistema de turismo, son gente de economía baja, pero ellos tienen su espacio, a nosotros no nos afecta, no nos afecta, pero llegan ellos también, no podemos decirles que no lleguen, llegan ellos también y qué bueno que están llegando. Indicó que esta temporada se avizora de las mejores, pues no hay sargazo en las playas de Majahual, ello por las redes anti-sargazo que han sido colocadas. Eso sí, habló sobre los mochileros que llegan a la zona y aunque dijo que no les afecta directamente, pues un turismo de bajo poder adquisitivo, ellos se mantienen en sus espacios sin dañar a terceros.